El tema de la capacitación y de la formación docente para el Ministerio es sumamente importante y necesaria que esto pueda suceder. De hecho, hemos lanzado este año un plan de actualización docente que dura 4 años. La idea es poder ir fortaleciendo esto, que la capacitación pueda llegar a ser en servicio y paga. Así que la verdad que estamos trabajando en esa línea, en el marco de esa transformación educativa, que hemos escuchado nosotros desde el inicio de esta gestión con el gobernador, el profesor Gustavo Meleya. Así que la verdad que hoy muy contento de poder contar con el compañero de la Universidad Internacional de La Rioja, de España, que nosotros no hace mucho hemos firmado un convenio con ellos, en donde ellos nos ofrecían una serie de capacitaciones que tienen dentro de esta universidad que es totalmente virtual. Así que la verdad que hoy lo escuchamos atentamente con esta propuesta y muy contentos, digamos, inclusive por la participación de equipos directivos de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Este Ejecutivo, desde el momento que ha iniciado, ha puesto el foco en lo que es la digitalización, en la rama informática. Bueno, estamos en el polo creativo, un espacio inaugurado por este Ejecutivo y se han brindado distintas capacitaciones, ya sea para los estudiantes en los últimos años, tratar de meter a la mayor cantidad de vecinos y vecinas en este mundo y que conozcan las herramientas que se tienen. Sí, tal cual. El tema de las nuevas tecnologías, creo que hay que ir ayornándose, creo que es el trabajo del futuro, por lo tanto, nuestros estudiantes, debemos formar estudiantes con perfiles que puedan luego ofrecerse en el mercado laboral, digamos, en estos nuevos trabajos que van a ir apareciendo. En relación a lo que vos decías, no solamente para los docentes, sino también los estudiantes, el día de ayer, nosotros conjuntamente con la Agencia de Innovación de la Provincia, que tiene a cargo como presidenta de esa agencia, Analia Cubino, que fue la ministra de Educación en el periodo anterior, estuvimos en la ciudad de Río Grande ofreciendo a nuestros estudiantes de quinto año la posibilidad de poder becarlos, a todos los alumnos de quinto año, a los efectos de que puedan capacitarse en torno a la inteligencia artificial. Así que la verdad que con mucha concurrencia de estudiantes y con un interés que se notaba fuertemente para poder realizar esta capacitación y de a partir de esa, unas nuevas que se van a ir ofreciendo para aquellos que quieran seguir perfeccionándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!